Los periodistas están en permanente contacto con información. Sin embargo, muchas veces se confunden y cometen errores imperdonables. Hoy, en una nueva edición de Los Papeloneros, veremos las peores burradas periodísticas. ¿Estás buscando una forma de llevar a tu negocio al siguiente nivel? ¿Querés aumentar tu presencia en buscadores y atraer más visitas y ventas a tu sitio web? Entonces, Train Content es lo que necesitas. En Train Content nos especializamos en la generación de contenido SEO de calidad para que puedas destacarte en los resultados de búsqueda y así atraer más clientes a tu proyecto. La muerte de William Shakespeare. Hace dos años, la conductora de Canal 26, Noelia Novillo, anunció la muerte del escritor William Shakespeare cuando en realidad debía comunicar el fallecimiento del primer hombre que recibió la vacuna contra el COVID, homónimo al dramaturgo. Al día siguiente, la presentadora hizo su descargo. Y vamos con una información que realmente nos deja a todos con la boca abierta, ¿no?, ante la magnitud de este hombre. Estamos hablando de William Shakespeare y de su fallecimiento. Vamos a contar el motivo, vamos a contar el porqué. Lo cierto es que, bueno, como sabemos, uno de los escritores más importantes, para mí el más referente, ¿no?, de la lengua inglesa. Ahí lo vemos. Vamos a contar un poquito porque es el primer hombre que recibió la vacuna de coronavirus. Estamos hablando justamente de la AstraZeneca. Ahí lo vemos. El primer hombre que recibió la vacuna contra el coronavirus murió allí en Inglaterra a los 81 años. Así lo confirmó el concejal. Para informar, a ver, esta noticia, quiero contarle a la gente que soy locutora de radio, de televisión, trabajo hace muchos años en este medio, como así también en otros. Y lo cierto es que se ha viralizado en las últimas horas, seguramente lo han podido ver, una noticia que, bueno, para mí, a ver, en realidad sabía y conocía lo que estaba diciendo y comentándole como siempre a toda la gente. Me mal expresé, me faltó un punto, me faltó una coma, un paréntesis, quería aclarar algo, fui mal explícita y la gente, bueno, por supuesto lo mal interpretó. Dicho todo esto, vamos a comenzar, si les parece, con las noticias, como siempre. Dale. Cruzamos el charco, nos vamos a Uruguay. Los carteles de la droga. Allá por el 2020, Gisela Barreto fue objeto de una gran polémica cuando confundió los carteles de la calle con los carteles de la droga mientras entrevistaba a un autor religioso experto en narcotráfico. Debido a la viralización de este fragmento, le mandó un audio a Tomás Dente haciendo su descargo. Mira, el mejor ejemplo de cómo funciona el gobierno es observe la historia de la mafia, del crimen organizado, la cosa nostra, el cartel de Medellín, los carteles de Sinaloa y en México, todos los carteles, ¿no? Los de Estados Unidos no se conocen por nombre, pero los carteles americanos son los más grandes del mundo. Lo curioso es que no los arrestan, ni los denuncian, ni los desenmascaran. Y ellos son los más grandes, que son los que compran el producto de todos los carteles del mundo, lo compran en Estados Unidos y ahora en Europa, ¿no? Entonces, en el primer mundo los carteles los tienen ocultos, ¿sí? En el tercer mundo los carteles están desenmascarados. Muy curioso, porque los carteles del tercer mundo son los que le venden a los carteles del primer mundo y ¿por qué nunca aparecen los carteles del primer mundo? Cuando usted dice carteles, ¿a qué se está refiriendo? ¿Realmente a los carteles, literalmente a los carteles que están por las calles, Marino? No, no, es que se llaman carteles las organizaciones criminales de droga. No lo sabía. Sí, bueno, hay también carteles de otros niveles, pero se conoce el cartel de Medellín, el cartel de Sinaloa, el cartel son organizaciones criminales que trafican con drogas. Hola Tomito, ¿cómo estás? Hola Gisela, me mora. Bueno, ¿qué pasó? Que me equivoqué. Bueno, una equivocación lo puede tener cualquiera. Pero lo que veo es que la persona que se tomó el trabajo de ir a archivos del año anterior a un programa del 10 de diciembre, grabado e emitido el 19 de diciembre, se tomó el trabajo de mirar programa por programa para ver dónde encontraba un furcio mío, ¿comprendés? Eso es tener saña. Y yo creo que lo hacen porque tienen un gran odio adentro. Y una persona que tiene odio es una persona nociva para ella y para el resto de seres humanos que le rodean. Claro que sí. Siento que todas las personas que defendemos, la vida, los niños, la familia, la fidelidad, o sea, Dios, patria y familia, somos una piedra en el zapato para este mundo en tinieblas. Entonces tratan de hacer cualquier cosa para callarnos. Es una lástima, ¿viste? Porque hoy defender valores es ofender. Y yo creo que, no creo, estoy segura que lo que estamos viviendo es una crisis de valores, por lo tanto hay que promover valores para esta sociedad, para que las conciencias... Está más tranquila, me gusta eso. Y nuestros niños sean niños fuertes, criados en el amor y en valores. Esa es la realidad. Te mando un beso enorme. Un beso, mi amor. Y bueno, te quiero. Te también, hermosa. Bueno, es clara ella en su postura. ¿Hablaron del vaso? Bueno, pero no, ella es muy clara en su... Bueno, nada, eso es muy clara y defiende con mucha convicción lo que ella piensa y siente. El hombre de Neandertal. Dos décadas atrás, Rocío Marengo estaba dando sus primeros pasos en el periodismo trabajando en Taicé. En medio de una entrevista, Mariano Dalla Libera mencionó la palabra Neandertal que la rubia no conocía y el exjugador aprovechó el error para burlarse de ella. Amigo, a ver, andá a preguntarle, a ver, vamos a jugar la botellita, ¿no? Eso es de la época de Neandertal. ¿De quién? Neandertal, ¿sabés quién es Neandertal? No, no sé. Bueno, no importa, sigamos, ¿no? Esta es otra época, estamos en el 2001. Decíamos en los nombres de ahora, del momento. No, Neandertal, es histórica. Cris, Sorín, Patituta, decíselos del momento. Neandertal, ¿sabés quién es Neandertal? Era el 9 de River. ¡Oh, al 9! ¿Cómo no voy a saber? ¡Sí! Neandertal, ¿sabés quién es Neandertal? Era el 9 de River. ¡Oh, al 9! ¿Cómo no voy a saber? ¡Sí! No sé, mira, pero me interesa. De historia cera, ¿no? Es de la época de Neandertal. ¿De quién? De mi uno. No sé los nombres de ahora. ¿Es histórica? Cris, Sorín, Patituta. Era el 9 de River. ¡Oh, al 9! ¿Cómo no voy a saber? ¡Sí! El videojuego y la guerra. El año pasado, Eduardo Feynman y Pablo Rossi publicaron el fragmento de un videojuego como si fuera un video sobre el conflicto entre Ucrania y Rusia. ¡Ah, la pericia! No, ese no lo mostré. ¡Ah, no lo mostraste! ¡No, no, no! ¡Ah, no, 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 no! No, no, lo comenté porque lo había visto, pero ¿lo tenemos? No, 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 no. Si lo ves, no lo vas a poder creer. La pericia de este piloto ucraniano es realmente impresionante. ¿Lo tenés ahí? Dale, tíralo. Mirá, ¿eh? No sé si llegan a ver al avión. Ahí. Miren con todo lo que le tiran y no le pueden dar. El tipo gira en el aire, le siguen tirando, vuelve a girar. Como diría un amigo mío, le tiran con de todo. Le tiran nada. ¿Eh? Pero vos fijate la pericia del tipo. Es impresionante, ¿no? El fantasma, el fantasma de Kiev, lo llaman, le llaman. Lo han bautizado o la sombra o el fantasma de Kiev. Es impresionante. Es. Impresionante. Por eso se me ocurrió. Esta no es la primera vez que pasa algo similar. En el 2009 la televisión boliviana pasó imágenes de la serie Lost como fotos de un accidente aéreo de ese año. Cuando van apareciendo datos que ciertamente conmueven. Le queremos mostrar estas fotografías. Son dos. Esta primera fotografía. Por favor, preste atención. Estas dos fotos fueron tomadas aparentemente por uno de los pasajeros de la aeronave en el momento previo a la colisión y después que la nave chocara. Estas fotos fueron recuperadas de la memoria de una cámara. La primera es un hueco en el fuselaje a través del cual se puede ver, por favor, fije la atención, la cola de la aeronave y una visión vertical del avión. En la segunda fotografía, uno de los pasajeros está siendo expulsado por el hueco. Habrían sido tomados por una cámara digital Casio Z 750. Los restos de la cámara fueron encontrados en la sierra de Cachimbo, en Brasil. Al parecer la cámara fue destruida, pero la memoria fue recuperada. Cotejando el número de serie de la cámara, el dueño fue identificado como Paolo Müller, un actor de teatro para niños conocido en las afueras de Porto Alegre. Se puede imaginar que el fotógrafo estaba de pie durante la turbulencia, de modo que pudo tomar estas fotografías segundos después de la pérdida de la cola. La cámara fue encontrada cerca de una pieza de la cabina. El movimiento de la estructura probablemente expulsó a los motores, disminuyendo la velocidad de caída, protegiendo de alguna manera el equipo electrónico, pero desafortunadamente no a las víctimas. El falso error ortográfico. En septiembre del año pasado, el conductor de La Nación, Pablo Rossi, cometió un furcio al intentar corregir un supuesto error de ortografía en la toma del colegio Mariano Acosta, pero la palabra estaba bien escrita. A ver, me equivoqué o vi un cartel, me podés, al cámara, le digo, ahí, ahí, basta de persecución ideológica, vi un cartel, ese no van a pagar, eso es lenguaje inclusivo, ayúdame, no entiendo, yo sé, yo hablo castellano. Ah, mira, persecución las dos con C, yo estoy viendo bien, o me faltan los lentes. Persecución, basta de persecución política. Claro, tenés que, primero, sería interesante que empiecen a saber cómo se escribe persecución, ¿no? Emitir dinero afuera del país no genera inflación. En un bloque informativo de C5N de abril de este año, informaron que el gobierno iba a importar billetes de mil pesos desde Francia y Malta. Según indicó la panelista económica Nazarena Lomagno, traer pesos desde otro país no generaba emisión y, por lo tanto, no iba a haber con esto una espiral inflacionaria. Esto, ¿no? Para tratar de no emitir desde el Banco Central, fueron a comprar billetes de mil pesos a otro lado. ¿Pero para qué? ¿Qué cambia? Que si vos emitís desde acá, esto se supone que te genera inflación. Bueno, justamente para eso, para tratar de morigerar la inflación, fueron a comprarlos a otro lado. Ah, ¿sólo por la razón inflación? Y, básicamente. Pero te sale más caro traerlos de afuera. Cada billete de mil pesos te sale más caro. Bueno, todo tiene su contrapartida. Debido a la polémica causada por este fragmento, la periodista salió a pedir disculpas en su cuenta de Twitter. Nazarena Lomagno. Bueno, se viralizó un video con una intención mía en la que me expresé mal y terminé transmitiendo un error conceptual básico. Soy la primera que lo lamenta, porque no representa la seriedad con la que me tomo mi trabajo ni la formación que tuve y seguiré buscando. Se cruzaron las ideas y resolví mal un instante televisivo. Sobre la violencia que recibo en redes e incluso en mensajes a mi celular, lo tomo como un signo de cobardía y la agresividad de esta época. A los televidentes, disculpas por el error. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse a nuestro canal y háganle un clic a la campanita de notificaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!